Let's get ready to rumble Porque sin estufa me muero de frío Procuro calmarme contando lunares de los mantoncillos Me echo edredores de plumas de hoca por ver si me abrigo Me meto en la cama y de nuevo yo siento mis pies Que es tan frío Procuro abrigarme metiendo tres bolsas de agua calentita Procuro abrigarme me pongo diez mantas Y diez pijamitas Procuro abrigarme temblando en la noche Como una pingüina Y pasan las horas y es que hasta la pilla La tengo encogida Y encogida Quiero que sepas tú Que el gusamito a mí Se me ha escondido Y encogida Viviendo en este club Yo me voy a morir De frío Y encogida ¡Tranfer of data is complete!